Hola, soy Salasio. El día de hoy vamos a hablar otra vez, una vez más, ¿por qué no?, del input comprensible. Ya saben, soy como disco rayado, vamos a hablar de eso una vez más. Creo que ya se entiende, si ya viste todos mis videos al respecto, cómo debes hacerlo, cómo aprendes, la metodología detrás de, pero creo que lo que no queda en claro todavía es el cómo funciona. Es raro, ¿no?, porque ya sabemos qué es, cómo utilizarlo, para qué lo utilizamos, en qué idiomas lo utilizamos, la forma, los pasos, pero no por qué. ¿Cómo funciona el input? La razón por la que yo digo que un idioma se adquiere, no se aprende, es por la siguiente. Es porque cuando adquieres un idioma, lo vuelves tuyo, ¿no? La misma palabra dice, lo adquieres de una manera natural, que es agradable. Es como aprenden los niños, pues, es de la misma manera. Y si aprendes un idioma, lo que usualmente decimos aprender, más bien nos estamos refiriendo a aprender las habilidades del idioma. Por ejemplo, aprendes listas de vocabulario, aprendes que es el presente perfecto en inglés, aprendes otros puntos gramaticales, aprendes, este, no sé, cosas así, que sí son útiles, pero eso es lo que le puedes añadir al input comprensible, tal cual. No sé si algo necesario, tal cual, porque mediante el input comprensible, todas estas pequeñas reglas gramaticales, palabras importantes y demás, las vas adquiriendo poco a poco y se vuelven parte de ti. Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, esta idea de, oye, pero es que no, ¿cómo puedo dejar de pensar en español cuando estoy hablando? Siempre me doy cuenta de, ah, estás aprendiendo, no adquiriendo. Ese es el problema. En fin, ya tengo infinidad de videos, te los voy a dejar por acá y en la descripción del video, por si quieres ver realmente a lo que me refiero en la metodología, los pasos a seguir y demás. Pero vamos a, te voy a dar un ejemplo clarísimo de por qué funciona y cómo funciona el input comprensible. Listo, ahí va. La mayoría de las personas que ven este canal, según los analíticos, y por lo que he preguntado, es que no hablan japonés. La mayoría que ven este canal están aprendiendo inglés o alemán o quizá otro idioma como italiano o francés, pero japonés no muchos. Entonces, voy a hacer un ejemplo justamente con el idioma japonés. Digamos que tengo, eh, ¿dónde se quedaron? Entonces, digamos que estamos en una clase de japonés y está por empezar la clase y empezamos ahora. Y entonces el profesor es un profesor que dice, ok, ¿sabes qué? Sé que tengo que hablarles en japonés a los chicos para que aprendan japonés. Así que voy a hablarles en japonés. Y el profesor te va a dar el primer ejemplo, ¿no? Que es... Megane ga yogorete iru. Megane ga yogorete iru. ¿Aprendiste ya japonés? ¿Entendiste lo que dije? Probablemente no. ¿Qué tal si lo digo un poquito más despacio? Megane ga yogorete iru. ¿A lo mejor un poco más despacio? Megane ga yogorete iru. ¿Ya aprendiste japonés? Es a lo que me refiero. ¿Qué tal si le agregamos subtítulos en japonés? Megane ga yogorete iru. ¿Qué tal? ¿Los pudiste leer? Bueno, vamos a quitar el hiragana y los kanji. Y vamos a dejar nada más el romaji. Que son las letras, pues así, tal cual, como si fuera español. ¿Listo? Megane ga yogorete iru. Ah, quizá ya lo pudiste seguir con la vista y leer. Pero no entiendes qué estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esto está incompleto. Esto no es input comprensible. Esto es simplemente una persona hablando el idioma y puedes saber si por osmosis lo aprendes tú. No funciona de esta manera. Pero, ¿qué tal si yo digo, por ejemplo, Megane. Megane. Y entonces, durante la clase, tomo un pañuelito, ¿no? Y digo, Eh, megane ga yogorete iru. Megane ga, uff, uff, yogorete iru. Megane ga yogorete iru. Eh. Hai, suttoui. Entonces, con esto, ya a lo mejor adivinaste lo que significa megane ga yogorete iru. Que significa, ajá, ahí me siento como un capítulo de Dora de la Exploradora. Exactamente, ¿no? Como los lentes están sucios. Algo que es bastante complicado de explicar. Por ejemplo, para decirte esto, tendría que decir, para empezar, la palabra megane. Luego tendría que explicar la partícula ga, luego tendría que decir, yogorete, luego, este, iru. O sea, es una rama de complejidad que simplemente, con el input comprensible, es lo que ves, ¿no? Y esto es un ejemplo muy burdo. Pero cuando estás viendo series, por ejemplo, a lo mejor en la serie, están hablando bla, 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 bla. Y luego, eh, megane ga yogorete iru. ¿No? Algo así. Y lo limpian. Y tú ya como que, ah, bueno, uff, fue muy rápido, ¿no? Apenas se puede escuchar, no sé. Y lo que pasa es que, si una palabra es de verdad importante, la vas a escuchar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, así hasta que se te quede. Es por eso que yo recomiendo no pausar las series ni nada, porque no vale la pena. En mi opinión, si una palabra es de verdad importante, la vas a ver una y otra vez. La manera en la que yo aprendí un montón de alemán, por ejemplo, fue recientemente. Y mi primer acercamiento con input comprensible del alemán, que ya utilicé bien, fue jugando un videojuego, Gears of War. Lo puse en alemán y ¡pum! Es lo que pude hacer. Entonces, cuando ves el contexto, ves lo que está pasando, lo que sucede en pantalla, los subtítulos, el audio, todo eso te da una pista para que tú mismo o tú misma entiendas lo que está pasando y adquieras el idioma de esa manera. Entonces, a pesar de que yo ahorita te di el ejemplo en español, lo que va a pasar usualmente con el input comprensible es que vas a estar viendo eso y vas a decir, ¡Ah! ¡Mega negativo! ¡Esto es todo esto! Todo esto es como que limpia los lentes. Debe ser algo de que sus lentes están sucios o sus lentes no sé, algo así. Así es como adquieres el idioma. Es por eso que si le preguntas a una persona que habla muy bien el inglés, que lo aprendió de esta manera, que te traduzca algo o que te interprete algo, le va a costar muchísimo trabajo, porque aprendió las cosas en el mismo idioma, no tal cual en español. Es por eso que la traducción e interpretación es lo más difícil y lo último que debes hacer con un idioma, porque ya tienes que ser un experto en él y ya tienes que saber más o menos cómo decir las cosas aparte en tu idioma natal. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es un placer conocerle y le agradezco mucho que haya venido hoy porque mi compañera está en expansión y ya estamos haciendo negocios en México, lo cual nos emociona. Y de hecho, tengo planeado un viaje para el mes que entra y le agradecería toda la idea o sugerencia que me pueda dar. Entonces, también se me hace súper raro que la gente quiera aprender un idioma con traducción e interpretación, cuando es lo último, lo más difícil de hacer. Vamos paso a paso. Bueno, chicos, esa es una muy breve explicación de cómo funciona el input comprensible. Espero que haya quedado ya más que claro con este pequeño, burdo incluso, pero creo que muy claro ejemplo de cómo funciona el input comprensible. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros polígonos. Class dismissed. .